A continuación vamos a hablar del modelo atómico actual Para llegar a él, lo que vamos a tener en cuenta son los postulados de De Broglie quien sugirió que la dualidad de la luz no es única para la luz sino que también se puede aplicar para la materia Fue capaz de demostrar que cualquier partícula material se puede tratar como si fuera de naturaleza ondulatoria En particular él sugirió que el electrón en su trayectoria alrededor del núcleo tiene asociada una longitud de onda específica y es proporcional a la constante de Planck dividido la masa por su velocidad Esa cantidad, masa por velocidad de cualquier objeto es denominada también la cantidad de movimiento o momentum Por otro lado, el principio de incertidumbre nos dice que es imposible determinar con exactitud el momento, es decir, la trayectoria y la posición de un electrón de forma simultánea Esto es aplicable para todos los objetos pero se vuelve de mayor importancia cuando hablamos de niveles subatómicos Cuando estamos hablando de un electrón es una masa y un volumen muy pequeño por lo tanto, este principio de incertidumbre es más importante Para poder resolver esta limitación Schroedringer desarrolló una serie de ecuaciones matemáticas donde tenía en cuenta el comportamiento ondulatorio del electrón y el principio de incertidumbre Lo que él plantea son probabilidades o regiones de probabilidades de encontrar ese electrón en una región del espacio determinado Él describió esas probabilidades con funciones matemáticas denominadas funciones de onda y estas funciones de onda nos explican dónde se encuentra o dónde tiene mayor probabilidad de encontrarse un electrón en el espacio Esa región se denomina orbital Ese orbital entonces es una región del espacio alrededor del núcleo en la cual hay mayor probabilidad de encontrar un electrón Son regiones difusas y tienen formas definidas Como habíamos visto antes no puede existir un número arbitrario de electrones en cada nivel atómico El número máximo de electrones habíamos dicho que se calculaba como 2n al cuadrado En cada nivel energético además nos vamos a encontrar con subniveles El número de subniveles es igual al número cuántico principal n que vamos a ver posteriormente y que nos indica el número de nivel Estos subniveles se van a designar con letras S, P, D y F Para cada nivel entonces vamos a tener un número máximo de subniveles Para el nivel 1 como dijimos tenemos la misma cantidad de subniveles 1 y se denomina S En el nivel 3 por ejemplo el número máximo de subniveles es 3 y vamos a tener subniveles S, P y D En el 4 tenemos 4 y se denominan S, P, D y F Esos subniveles toman un valor que se puede traducir en una letra y esa letra tiene un significado que viene del significado en inglés para cada uno de esos subniveles Como dijimos anteriormente cada uno de estos subniveles van a tener una forma una región en el espacio determinada y es lo que vamos a ver en el próximo video ¡Gracias!